Bueno, yo soy un modesto profesor universitario que se ha dedicado a hacer cosas que quería entender, para saber lo que hay que hacer en el ámbito práctico, decía Aristóteles, hay que hacer aquello que se quiere saber, y si yo quería enseñar cómo podíamos apropiarnos como comunicadores de la fabulosa herramienta que significaba internet, pues tenía que estarla probando, tenía que estar haciendo cosas, aprendiendo cosas que inmediatamente después podía enseñar a los demás, y es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. La velocidad a la que se producen las innovaciones en las tecnologías de la comunicación, hace muy difícil que podamos tener o pretender tener una teoría unificada y estable, porque de hecho cada nuevo medio que aparece en este entorno social o 2.0, lo que hace es modificar la naturaleza de la anterior, es decir, las cosas que decíamos sobre los blogs, por ejemplo, en mi libro de 2006, claro tendríamos que releerlas a la luz de todo lo que ha ocurrido desde que adoptamos redes sociales, es decir, lo que hacemos son sistematizar experiencias, yo suelo decir que hago teoría en directo, es decir, intento sistematizar algo que está ocurriendo ahora mismo, explicarlo, dar algunas claves, pero sin pretender, digamos, nada absoluto ni nada estable, porque realmente no es posible. Hay un discurso mediático en el sentido en que normalmente está originado desde los medios de comunicación y normalmente desde medios no especializados en tecnología, que cuando analiza las innovaciones tecnológicas pivota sistemáticamente entre la moda y la muerte. Entonces, una cosa está de moda, la moda de los blogs, la moda de Instagram, la moda de Facebook, o una cosa está muerta, la muerte de los blogs, ¿por qué? Porque ahora tenemos redes sociales y Facebook, no sé qué. La muerte de Twitter, ¿por qué? Porque ahora tenemos Instagram y tenemos Vine. Lo que ocurre es algo bastante más complejo y es que el foco de la atención mediática se ha desplazado al cacharro de moda esta semana, pero todo lo que había detrás se ha transformado. Con lo cual, ¿qué cosa ha muerto? Ha muerto la moda de los blogs. Como pasó mañana va a morir la moda de Twitter, pero no es que ha muerto Twitter, sino que el foco mediático o la atención mediática estará puesta en las gafas de Google o Dios sabe en qué cosa. Quienes nos dedicamos a la comunicación, a investigar y a enseñar esto, lo que vamos intentando hacer es intentar conectar esos puntos, ver cómo una cosa afecta a la otra, en lugar de decir YouTube ha muerto. ¿Por qué? Porque ahora hay vídeo en Instagram. La preocupación tecnológica en la historia de la comunicación desde la prensa, desde la imprenta de Gutenberg hasta la llegada de Internet, ha tenido que ver con el mundo de los emisores, los que tenían la capacidad de hacer que su discurso fuera público. Internet lo que hace es darle a cualquier persona con un teléfono móvil conectado o con un ordenador conectado a una red, la posibilidad de tener una voz pública en tiempo real, sin filtrado y a escala global. Entonces eso pone en jaque al sistema de medios anterior. Los medios perdieron una ocasión histórica muy importante, porque si tú piensas en todas las grandes innovaciones en términos de comunicación pública, casi incluso periodística, que se han realizado en los diez últimos años, no provienen de los medios de comunicación, sino provienen de nuevos players. Google News no lo hizo en medios de comunicación, Google News Archive tampoco, Twitter tampoco, YouTube tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora, con el aprendizaje de esta época, los medios yo creo que sí tienen que asumir el desafío de entender que el modo de gestionar este volumen de datos y el modo de representarlo visualmente requiere desarrollos de software internos y potentes. Bueno, a mí, desde el punto de vista periodístico y de la profesión de la comunicación me parece un, entre comillas, modelo nefasto. Por qué lo que estoy haciendo es aprovechándome de una gran cantidad de talento que hay en el mercado, obteniendo su contenido a cambio de una supuesta visibilidad y haciendo que todo el retorno económico pivote sobre el centro de la organización y no sobre los que están aportando valor. Me parece que es un modelo parasitario, que no hace crecer el periodismo. No es un, en el fondo, modelo tan diferente del de muchas otras plataformas 2.0, que no son plataformas enfocadas en contenido. Estamos con nuestro tiempo y con nuestro talento y con nuestro contenido contribuyendo a crear el valor de marcas como Google, como Blogger, como Twitter, como Instagram, etc. Es decir, esto que suele decirse en internet, que si el servicio es pago eres un cliente, pero si es gratuito tú eres el producto. En cuanto a Wikileaks, entre otras muchas cosas, me muestra la importancia que tienen los medios de comunicación. Porque las revelaciones masivas de Assange y de Snowden se producen a medios de comunicación. A medios de comunicación de esos sobre los que estamos despotricando y diciendo que han muerto y que ahora todo es una conversación social y que blogs, etc. Durante algún tiempo antes de la existencia de Wikileaks, nos gustaba especular con la idea de que si existiera hoy Garganta Profunda, en lugar de hablar con un periodista tendría un blog, pero Wikileaks y Snowden lo que nos muestran es que no. Es decir, que sigue haciendo falta la autoridad de un medio de comunicación para trasladar a la opinión pública una información que es extraordinariamente sensible. Me parece que en este sentido es bastante evidente que la clase periodística ha fracasado a la hora de fiscalizar al Estado. Esa clásica función de perro guardián se ha diluido. Se ha diluido por demasiada connivencia con el poder, tanto con el poder político como con el poder económico. Y ahora es curioso como medios mucho más pequeños, a veces formados por grupos de amigos o periodistas jóvenes que comienzan, tienen la libertad de hacer un periodismo mucho más potente que el de grandísimas estructuras tradicionales de prensa. O sea, yo creo que es una lección en los dos sentidos, en el bueno y en el malo. En el bueno es que hubo que acudir a medios de comunicación para que airearan estos escándalos. En el malo es que los medios de comunicación deberían haber profundizado y descubierto mucho de eso que los informes de Wikileaks revelan. Otras lecciones es que tendremos que, por una parte, aprender a vivir en un mundo con menos secretos. Desde el punto de vista, digamos, de la administración. Habrá que tener menos secretos y los secretos que tengamos tendrán que estar mucho más justificados. La transparencia de la administración es, por una parte, un elemento histórico y consustancial a la democracia, que era la publicidad de los actos de gobierno. Esto es lo que ahora se llama transparencia, pero tradicionalmente ha existido. Lo que ocurre es que, precisamente porque no existían estas tecnologías de las que estamos hablando, que han dado tanto poder a los ciudadanos, eso se quedaba como en una especie de carta a los Reyes Magos. Se resolvía con un boletín oficial o algo por el estilo. Entonces, ahora, no por voluntad de la clase política, sino por exigencia de los ciudadanos, se está produciendo este intento simulacro en muchas ocasiones de transparencia. Es decir, hacer que la clase política y que la administración rinda cuentas a los ciudadanos de qué hace con nuestro dinero y de qué hace con las promesas que nos hicieron durante las campañas electorales. Dicho lo cual, el discurso de la transparencia, llevado hasta sus últimas consecuencias, choca con la posibilidad de que algunas instituciones sean eficaces. Por ejemplo, el ejército o la diplomacia no pueden ser instituciones completamente transparentes porque serían eficaces. Es lo que nos ha mostrado Wikileaks, por ejemplo. No se puede conducir una guerra sin secretos. No se puede hacer diplomacia sin secretos. No se puede conducir una guerra sin secretos. No se puede conducir una guerra sin secretos. Me parece que hay bastante cinismo cuando nos rasgamos las vestiduras descubriendo que nos espían. Es decir, yo creo que todas las personas que estamos en entornos de Internet sabemos hasta qué punto, pero realmente no es completamente confidencial las actividades que realizamos allí, todas las actividades que realizamos. Entonces tenemos que, yo creo que como consecuencia de esto, asumir mayores niveles de seguridad como usuarios tanto individuales como institucionales, tener menos secretos, cuidar mejor los secretos que sean imprescindibles y estar permanentemente expuestos a la existencia de Wikileaks o sobrinos de Wikileaks que a veces con una intencionalidad que no es necesariamente democrática, lo que buscan es debilitar la posición de un actor revelando información que le resulte sensible. Cuando es otro país, cuando es otro ejército, cuando es otra diplomacia, pero cuando sean tus propios mensajes personales o tu propia información como empresa o como ayuntamiento, entonces la cosa no va a resultar tan divertida.